Temprano, hoy, Zuluaga caminó por las calles de la capital de Risaralda repartiendo volantes con los que invita a la gente a votar por el no, asegurando que con el plebiscito los colombianos serán los encargados de pagar más impuestos para beneficiar a los desmovilizados de las FARC. Y durante su visita al eje cafetero, el jefe político explicó que los acuerdos entre el gobierno y las FARC van a traer más impuestos para el país. Hay indignación. ¿Qué me dicen los ciudadanos en Pereira? ¿Cómo así? Que nos van a aumentar los impuestos para poderle pagar todas las concesiones a las FARC. Y las FARC no va a poner un solo dólar del narcotráfico. Y entonces lo que paga es ser criminal. Porque aquí toda la gente que trabaja, toda la gente honrada, no va a tener los beneficios ni las concesiones que este gobierno le está entregando a las FARC en ese acuerdo. Por eso, la única forma para garantizar que esos acuerdos se mejoren, puedan tener las condiciones que queremos los colombianos, es votando no. Es un país que daría oportunidades para que este acuerdo se mejore, para que este acuerdo se corrija, para que este acuerdo integre a todos los colombianos, para que las FARC entienda que un acuerdo basado en impunidad, los que más corren riesgo son ellos. Para que no nos pase lo de El Salvador. Claudio, hace 23 años El Salvador aprobó un acuerdo similar a este. Hoy es el país más violento del continente americano. Y hace dos meses el Tribunal Supremo de El Salvador tumbó la ley de amnistía. Porque dice 20 años después, no tiene estándares de justicia. Y hoy le abre un riesgo enorme para que quienes participaron en ese acuerdo puedan ser intervenidos por la Corte Penal Internacional. Nosotros no queremos que eso ocurra en Colombia. Nosotros queremos una paz estable y duradera, con garantías, para quienes quieren realmente incorporarse a la vida civil y avanzar en la verdadera. Hay un tema que nos une a todos, tanto los del no como los del sí, es que todos queremos la paz. Y la paz es un derecho que nos pertenece a todos. Y así lo establece la Constitución. Por eso sabiamente la Corte Constitucional dijo que aquí no está en juego la paz. Porque la paz es un derecho de todos los ciudadanos. Entonces lo primero es eso, de que nos une a todos ese anhelo de la paz. Lo segundo, creo que debe ser un debate con mucho respeto y debe haber una pedagogía con toda la argumentación que eso signifique. Por eso agradezco mucho esta oportunidad y este espacio. Que es indudable que hay polarización política, pues es que eso es natural al debate democrático. Uno no puede aislar esto de un debate político. Y en ese sentido, pues bienvenida a todas las observaciones. Usted, por ejemplo, hacía referencia al tema de las curules. ¿Cuál es nuestra objeción con el tema de las 10 curules que le van a dar a las FARC? 5 en Senado y 5 en Cámara. Y aparte de eso, 16 de lo que denominan para la Cámara de las Zonas o Circunscripciones Especiales. Donde ejerce dominio las FARC, lo ha ejercido con las armas y con los cultivos ilícitos. ¿Qué es lo que decimos nosotros de las curules? Lo que no estamos de acuerdo es que quienes han cometido delitos de leso manera, secuestros, masacres, violación de mujeres, reclutamiento forzado de menores, sean premiados con esas curules. ¿Y por qué? Porque es que la Constitución Política Colombiana lo prohíbe. La Constitución Política Colombiana establece que quien ha sido condenado no puede hacer cargo de elección popular. Entonces aquí hay muchos colombianos que por delitos menores no pueden aspirar a ningún cargo.